Ah, bueno, 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 aquí... Ah, bueno, bueno, sí, sí, ya empezó en el... Ok, nos vemos, chao. ¿Quién está igual? No. Pero tendría que saber, ¿ya qué empezó? Se le va a escuchar. ¿Qué te iba a decir? En la Alcovenda, en la Alcovenda ya está dentro. No lo estoy bien. No lo estoy bien. ¿Qué fue? Nosotros cuando veníamos a salir los grupos, le dijeron... Sí, está ahí, ¿verdad? Sí. Ya, no, pues... Es cajera. Ah, ¿y esta no sale? No entiendo. ¿Está bien? ¿Con faldita y todo? No, déjala en la red. Sí, a mí me sale perfecto. Esto aquí, Carlos... Mira como...